Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al octavo ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en el marco de su 75 aniversario de fundación. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Marcelo Lucitraficante como nuestro primer ponente de este ciclo que lleva por lema Extranjería y Migración en Hispanoamérica siglos 18 al 20. La conferencia que compartirá con nosotros el doctor Lucitraficante se titula Ambivalencia, Calidades y Materialidad, lo extranjero en el sur de la América colonial hispana durante el siglo 18. Pero antes de dar inicio a la actividad deseamos anunciar felizmente que en el día de hoy el Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico ha hecho público el número más reciente de su revista Opsit. Agradecería a la compañera doctora Miriam Lugo, editora del Centro de Investigaciones Históricas y editora de la revista que por favor comparta con nosotros tan grata noticia. Buenos días a todos. Le estoy haciendo una breve presentación con mucho gusto. presentamos el día de hoy el número 25, nuestro número más reciente de la revista Opsit. Este número sale en digital dado las condiciones de la pandemia y no queríamos seguir dilatando. Así que le estoy incluyendo la dirección donde pueden visitar la revista. La revista es de libre acceso. Este número está dedicado al tema de Bernardo Vega y su manuscrito inédito que está localizado en la colección César Andrés Iglesias del Centro de Investigaciones Históricas. Así que los invitamos a que lo visiten. Además de los artículos que contienen este número, también lo integra el manuscrito FAC Similar. Son unas 792 imágenes organizadas tal como aparece en la colección. Y una grabación también inédita encontrada en el Archivo General de Puerto Rico que nos facilitaron en formato, en soporte digital y que se le hizo la transcripción anotada. Así que pueden disfrutar de ambas cosas, del sonido, escuchar la voz de Bernardo Vega en 1962, disfrutar un meeting de esa época y al mismo tiempo leer y seguir letra a letra lo que él está expresando en ese momento. Así que pues nos resta de que visiten la revista, nos apoyen con nuestras publicaciones y que la disfruten. Muchísimas gracias doctora Miriam Lugo por la presentación y además por haber dedicado junto a la junta editora del CIH tanto tiempo, esfuerzo en poder producir este maravilloso número de las revistas Opsit. Que como indicó la compañera Miriam Lugo por primera vez integra audio en una publicación de revista digital y también incorpora por primera vez el manuscrito original de lo que popularmente se conoce como las memorias de Bernardo Vega. Aunque como ustedes verán por los artículos realmente tiene otro título u otro nombre. Así que los invitamos a que todos y todas puedan ya ir visualizando la revista, escuchando la grabación de Bernardo Vega. Ya hace más de 50 años aproximadamente pues su voz no se escucha y pues nada, puedan disfrutar el número que se les ha suministrado. Muchas gracias profesora Lugo por ello. Ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magaly Sintrón-Bolder, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico, para que nos haga la presentación formal de nuestro invitado, el doctor Marcelo Lucy Traficante. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Marcelo Lucy Traficante, natural de Buenos Aires, Argentina y residente de Puerto Rico. En la actualidad se desempeña como catedrático auxiliar en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Durante su residencia en la Universidad, también en el Departamento de la Universidad de Puerto Rico, recinto de la Universidad de Puerto Rico, obtuvo un doctorado en Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid en el 2014. En su investigación doctoral desarrolló una de sus líneas de investigación, el análisis de la conformación de la domesticidad y su vinculación con la política como elemento organizador de las Cortes a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Posteriormente fue investigador postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Rabiñán, en la Universidad de Buenos Aires, donde desarrolló un proyecto acerca de la construcción social de la extranjería a lo largo del siglo XVIII, a partir del papel de los propios extranjeros en el contexto atlántico hispano. Este proyecto se logró por medio de la obtención de una financiación específica del Center for Latin American Research and Documentation, es decir, el Centro de Investigación y Documentación sobre América Latina, CETLA, con sede en la Universidad de Ámsterdam y los Países Bajos. Por otro lado, el doctor Luzzi ha sido conferenciante invitado en Argentina, México, Puerto Rico, Inglaterra, Portugal, Italia y Francia. Estas investigaciones han tenido como resultado la publicación de múltiples capítulos de libro y artículos científicos en medios internacionales, como por ejemplo, Una Nueva Domesticidad, Organización, Estilos y Prácticas de las Casas Reales Españolas durante el siglo XVIII, publicado en 2019. La familia francesa de Felipe V, la celebración de una reunión dinástica, familias, interés, fidelidad e identidad, publicado en 2018. Extranjería y fidelidad, extranjeros en las transformaciones de la monarquía del siglo XVIII a través de las Casas Reales, 1700 a 1724, publicado en 2017. Extrañamiento, incertidumbre y posibilidad, una propuesta para pensar la extranjería y los extranjeros en la monarquía española del siglo XVIII, publicado en 2017. Los oficios y gobiernos de la monarquía española entre los siglos XIV y XVIII, publicado en 2017. Deméritos y confesores reales, discursos y prácticas como agentes políticos durante el primer cuarto del siglo XVIII. Memoria y corte en la España de Carlos II, de 2016. Entre la prudencia del rey y la fidelidad a su persona y dinastía, los grupos de poder en la corte de Felipe V durante la guerra de sucesión del año 2014. Y por último, Inquisición, Censura y librerías en el Madrid de finales del antiguo régimen, publicado en 2012. También es el autor del libro La transformación de la monarquía del siglo XVIII, Corte y casas reales de Felipe V, publicado en 2016. Durante el presente año también se publicará la obra Corte y sociedad cortesana en el mundo hispánico, siglos XVI a XVIII, que dirige con los doctores Iván Escamilla, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y José Aguillén, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la colección Gismundi, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. En cuanto a la charla de hoy, el doctor Luzzi señala que la definición de la extranjería, en tanto que condición de los extranjeros durante el siglo XVIII, resulta sumamente compleja, dado que no existe una definición conceptual ni jurídica, o las que existen ciertamente son escasas. Ante esta situación, lo que marca la definición de la extranjería sería la praxis social, aquella conversión del avecindado en natural que explicó Tamar Herson, con una primicia, primacía, perdón, con una primacía en la lógica de la inclusión como meta o modelo. Esta ponencia se centra en el problema de la extranjería, evitando la lógica de la inclusión y combinando las perspectivas antes mencionadas. Así, entendiendo el extranjero como quien no pertenece a la comunidad política, esta ponencia analiza cómo se establecen estas formas de relación entre las diferentes comunidades políticas y los extranjeros en el sur de la América, la colonia hispana, principalmente Buenos Aires, a finales del siglo XVIII. Ahora, dejo con ustedes al doctor Marcelo Luzzi, traficante. Muchísimas gracias, Magalí. Muchísimas gracias al Centro de Investigaciones Históricas, al que felicito por su 75 aniversario, felicito por la publicación del nuevo número de la revista Opsit que nos acaban de presentar. Y les agradezco que hayan pensado en mí para poder contribuir a la celebración de su 75 aniversario. Personalizo en Magalí, en Miriam y en Josué Camaño, pero también en sus directores o aquellos que yo he conocido como sus directores, la profesora María Dolores Luque, Luisa Graito, ahora mismo, aunque sea de forma interina, el doctor Marcial Ocasio. Como decía Magalí, la idea de esta conferencia es ver cómo poder pensar lo extranjero. Y por lo extranjero me refiero a aquello que nosotros definimos como extranjería, en tanto que esa condición de ser extranjero, que no sabemos lo que es, o que jurídicamente hay una definición muy difusa, incluso hoy en día en nuestro régimen constitucional liberal, porque va a ser siempre el que no es nacional, pero el que no es nacional no siempre es el extranjero, y ahora podremos ir adentrándonos un poco más. Y entonces, ¿cómo entender esa condición vinculada a esos cuerpos que vivieron la propia extranjería? ¿Por qué hablo de ambivalencia, calidades y materialidad? En otros trabajos que la propia Magalí mencionaba en la presentación, denominaba la extranjería como una condición de extrañamiento, incertidumbre y posibilidad, que explicaré ahora muy brevemente, pero ahora me interesa centrarme en esa idea de ambivalencia. En un trabajo que fue sumamente nodal para comprender las comunidades de extranjeros, en el año 91, Julia Cristeva, que introducía las nociones propias del trabajo de Levinas, que posteriormente Derrida se preocupó en replantear a partir de su texto del adiós a Levinas o sobre la hospitalidad, o incluso que ya trabajaba en la idea de la amistad como política, Cristeva concluía más o menos diciendo que los extranjeros eran una comunidad paradójica, porque por primera vez en la historia había gente que se empezaba a reconocer a sí mismo como extranjeros. Y entonces el extranjero seguía siendo aquel que vinculaba a él mismo y a un otro. Aquello que George Simmel denominó, si queremos decirlo así, como el extranjero trae al próximo y al de allá, o si queremos decirlo al de cercano y al lejano, o incluso, si queremos decirlo con Agamben, ese adentro y afuera. Evidentemente, para el antiguo régimen no existía una idea de identidad o identificación como extranjero. Sin embargo, si seguimos la interpretación de Homi Bhabha, esta lógica de aquí y allá, adentro y afuera, próximo, cercano, introduce una ambivalencia en la propia noción y corporidad del extranjero que va a estar articulada por dos conceptos sumamente nodales, reconocimiento y hospitalidad. El reconocimiento no va a ser leído necesariamente como el decir que el otro existe, sino que puede ser leído también como una reparación por la descalificación, por esa posición liminar. No fronteriza en tanto que límite, sino de una cuestión, si queremos decirlo con Sandro Metzadra y Nelson en su libro La frontera como método, que si nos fijamos en el último libro de Tamar Herzog, a propósito de las fronteras entre España y Portugal, no analiza el propio concepto de frontera más allá de la lógica de Raya, y eso sería a lo mejor una de esas posibles críticas que podemos hacerle. Pero entonces esta posición liminar del extranjero va a estar marcada por la hospitalidad, y en ese sentido, desde la perspectiva de una hospitalidad radical, se desvanecería la supuesta dicotomía identidad-alteridad que articula nuestra posición con respecto al extranjero. Ahora bien, si nos centramos en los trabajos de Benjamin Boudou, un politólogo bastante joven francés, que en 2017 escribió un libro, me parece sumamente central para estos temas, la política de la hospitalidad, una genealogía conceptual, Boudou analiza desde la hospitalidad cristiana las distintas formas de conformar la hospitalidad, y habla hacia el siglo XVIII de un tránsito de una hospitalidad sagrada a una hospitalidad cosmopolita, que incluso con Kant, y esto yo ya lo he planteado en algunos otros textos, valdría para la conformación de una nuestra sociedad liberal. En cualquier caso, este paso de una hospitalidad sagrada a una hospitalidad cosmopolita nunca estuvo exento de la teoría de la casa como articuladora de la sociedad del antiguo régimen, es decir, aquella según la cual el buen padre de familia debía acoger a un huésped y hacerlo parte de su casa. Claro, aquí si queremos tenemos un ejemplo muy claro incluso de esto en un libro que marca el derecho internacional, que es el libro de Emmer de Battelle, El Derecho de Gente, es el Droit de Jean, publicado en Londres en 1758, según el cual Battelle viene a decir más o menos que cualquier señor, y aquí por señor podríamos entender soberano, pero habría que ver qué régimen de soberanía estamos hablando, un señor de un territorio es libre para fijar las condiciones según las cuales pueda acoger a un extranjero al mismo tiempo que se comprometía a acoger a estos extranjeros. Pero ahora bien, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tanto fuera en un territorio de la monarquía española como en una naciente república americana. ¿Qué era ser extranjero? La realidad es que lo extranjero no estaba definido, o si estaba definido, estaba definido en la vertiente negativa. Es decir, no era extranjero aquel que no conformaba parte de la comunidad. Y aquí entonces tenemos un problema central. El extranjero es un cuerpo que está en la comunidad, pero que no pertenece a la misma. Esta ambivalencia, por ende, es la que nos va a permitir comprender que no hay una distinción entre el antiguo y el nuevo régimen. Claro, hay una distinción con respecto a cuál es la comunidad política de referencia, con respecto a la cual el extranjero está, pero no pertenece. Esta es la ambivalencia radical que incluso la Constitución de Cádiz de 1812 no supera por mantener en la definición de ciudadano español, y cito literalmente, aquellos que estaban avecindados en cualquier pueblo de los dominios españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que mantiene el constitucionalismo español, como ha muy bien planteado Bartolomé Clavero, una lógica o económica, o si queremos, de una o economía colonial. Por ende, la mutación conceptual que se produce, si queremos seguir la interpretación de Reinhard Kosele, que es el Satellite de entre 1750 y 1850, que se produce en estos momentos, con respecto a la idea de extranjero no hay un cambio. Sí hay, insisto, en la lógica de con respecto a quién se va a ser extranjero. Y esto, permítanme traer un ejemplo puertorriqueño, que nos lo marca muy bien. Bien, ustedes conocen mejor que yo el Decreto de Gracia de 1815, y cómo se habían establecido una serie de reglamentos sobre cómo había que establecerlo. En cuanto a esto, se requería una suerte de tener una carta de domicialización para hacer efectiva esa vinculación, aparte de tener una serie de calidades que podían incluir bienes, propiedades, linaje, patria, toda esta serie de cuestiones que se debían reglamentar, y que ya en los textos del siglo XVII, con los que la monarquía española gobernó la amplitud de sus territorios, del siglo XVIII, perdón, ya lo vemos. Me estoy refiriendo sobre todo a los textos de Bernardo Borg, que en parte son unos plagios de otra serie de textos como ahora veremos. Bien, lo que me interesa es cómo en 1820 más o menos, el ayuntamiento de Aguadilla plantea al gobernador de Puerto Rico, le dice, pero perdón, nosotros queremos hacer caso de esto, pero aquí hay muchos forasteros, hay mucha gente que tiene más de 20, 10 años, hasta 40 años de residencia, casados, con hijos, estoy citando literalmente con Hacienda, que han ejercido cargos públicos, que han contribuido siempre con todas las pensiones, y por ende, que incluso ya estaban naturalizados, ¿cómo les voy a pedir una nueva reglamentación? Esto vulnera los principios de la lógica de integración con respecto a la comunidad. Claro, esto también lo vemos en el siglo XVIII porteño, no me voy a adentrar ahora aquí porque quiero llegar a otras cuestiones, pero entonces esto sí que nos permite ver que la definición de extranjero iba a estar no supeditada a quien no fuera del rey, sino que iba a estar supeditada en tanto que jurídica y de praxis social a quien no perteneciera a la comunidad. Y por ende, el problema era definir justamente eso, quién era o cómo se entendía los criterios que definían la comunidad. Esto marca, entonces, una gran ambivalencia que incluso perdura hoy en día al margen de nuestras definiciones normativas, constitucionales y liberales, de la indefensión jurídica y política de los cuerpos extranjeros. Y esto me permite a mí hablar de un horizonte de posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando Voodoo nos decía que el extranjero es quien no pertenece a la comunidad política, nos está hablando que el extranjero y la extranjería presenta una definición suficientemente genérica. Incluso, siguiendo a George Simmel, en un texto de 1920, estamos hablando, Simmel indicaba que, a pesar, cito literalmente, de estar inorgánicamente adherido al grupo, el extranjero es, en definitiva, un elemento orgánico del grupo, cuya unidad incluye la condición específica de ese elemento. Es lo que Agamben habla de la indistinción de la dentro o afuera. O, Sandro Metzadra, a la hora de criticar la política de las fronteras, dice que toda política de inclusión es, al mismo tiempo, una política de exclusión, o viceversa, una política de exclusión es, indistintamente, una política de inclusión. En la historiografía modernista, este debate lo han llevado a cabo en el año 2007, en un monográfico que, bueno, en dos números que recomiendo de la revista Anales, Simona Cheruti y Peter Salins, a propósito de, sí, el extranjero puede ser definido jurídicamente y a partir de los procesos de naturalización, sí, o no, sí, debemos seguir la praxis social. Bien. Obviamente, esto nos marca dos líneas interpretativas. La propuesta que yo hago desde la ambivalencia y desde el extrañamiento es seguir lo que plantea, y aquí sigo una novela, que es la novela El extranjero de Albert Camus. En el año 42, cuando publicó el primer libro que abría esta lógica de la idea del absurdo vital, Camus plantea que el extranjero es aquel sujeto que la sociedad rechaza por generarle un extrañamiento. No voy a hacer un spoiler del libro, les recomiendo quien no lo haya leído, que es sumamente interesante, es una novela que se lee muy rápido. Si nos fijamos cuestiones paradigmáticas de esa Argelia ocupada colonial, el único que no tiene nombre de los protagonistas vivos de la novela es el árabe, a quien matan. Y el asesinato de este árabe y la forma de no mostrar arrepentimiento por la muerte de una madre es lo que genera esa idea de decir, esta persona que forma parte de nuestra sociedad jurídicamente nos genera rechazo porque no puede comportarse así una persona. Es decir, el extrañamiento que proviene de la condición de extranjería. Simón Acheruti en 2012 publicó un libro me parece fundamental a propósito del siglo XVIII y de las comunidades piamontesas que fue el extranjero, una condición de incertidumbre. Todo extranjero que se desplazaba y aquí es otro de los componentes centrales, vemos que en definitiva va a tener una incertidumbre que podemos incluso calificar de vital ¿por qué? Porque incluso los procesos de integración jurídica nunca superaron la mácula de la incertidumbre de la extranjería y esa mácula esa mancha esa marca va a estar definida por múltiples cuestiones como ahora nosotros iremos definiendo y por ende las distintas materialidades de estos extranjeros como el caso que yo he estudiado de los panaderos franceses en Buenos Aires nos marca unas condiciones de posibilidad absolutamente diversas que incluso pueden ser posibilidades en positivo ¿qué me estoy refiriendo? Un panadero que consigue acaparar cerca de 20 sujetos esclavizados para trabajar en su taona casa taona y que además esto le permite acaparar capital para especular con el precio del grano y para poder convertirse en un prestamista está generando una inclusión y una preponderancia en su comunidad muy diferente incluso de un mismo francés que es un subalterno por utilizar el concepto de la época en otra panadería de otro francés y esto aquí hay una materialidad de estos procesos que no podemos prescindir a la hora de analizarlos en definitiva disculpen lo que me interesa ver es cómo las distintas coyunturas contextos y con contingencias perdón y también de qué extranjeros estemos hablando en un determinado momento marcan estas condiciones de los extranjeros a partir de ahora lo que voy a hacer es analizar una serie de cuestiones extranjería y religión naturalezas y calidades y censos bien lo que preparé es sumamente extenso voy a ir muy rápido y saltándome en muchas partes porque no quiero extenderme en demasía pero sí quiero que comprendamos cómo la monarquía española del siglo XVIII fue una monarquía cuya identidad estuvo marcada por la religión incluso su identidad política incluso los lazos de fidelidad o lealtad se trasladaron a un terreno conceptual de lo religioso y esto la cantidad de textos que a lo largo del siglo XVIII lo marcan y que incluso dicen las máximas de conservación de monarquía son por primero y principal la defensa de la religión y podríamos hacer una suerte de hiato en el testamento político de José Carvajal y Lancaster de 1745 que marca una suerte de distinción acerca de cómo empezar a entender qué es eso de una idea de una defensa de la catolicidad ahora bien lo que me interesa es entender acorde a a un gran historiador español Pablo Fernández Alvaladejo es cómo la ausencia de un ensamblaje jurídico que permitiera aglutinar y articular los territorios que componían la monarquía española no el estado español distinción importante que tenemos que tener en cuenta venían marcados por un ensamblaje identitario que en el cual lo católico era lo central incluso antes de la conformación de los órdenes nacionales Fernández Alvaladejo con muy ventino creó un concepto que es el de nacionismo para comprender la preocupación por los males que aquejaba la monarquía y su consiguiente búsqueda de una solución interna frente a algo externo La naturaleza en las monarquías confesionales vino marcada primer lugar por la religión y esto lo tenemos en una multiplicidad de casos a lo largo del siglo XVIII la guerra de sucesión española el conflicto con el archiduque Carlos es un ejemplo clarísimo y me voy a centrar antes de descender al caso americano en un caso que me parece sumamente singular de una documentación que localicé en la biblioteca apostólica vaticana en los documentos urberanos latinos acerca de cómo existió la problemática de si Felipe V podía ser un rey francés en la monarquía española podía ser rey como un extranjero iba a ser rey y la corte romana empezó todo un discurso en unas 20 páginas acerca de si no estaría excluido por ser francés la conclusión a la que se llega lo hago muy resumido es que la catolicidad de Felipe V y de la dinastía de los borbones posibilitaba aparte de los vínculos de familia propios de una sociedad o económica en la cual no existía distinción entre lo público y lo privado marcaba entonces la posibilidad de superar la diatriba de la extranjería claro esto que perduró se fue modificando a lo largo del siglo XVIII y voy a poner un ejemplo antes de entrar en América la repoblación de Sierra Morena con la repoblación de Sierra Morena al sur de la península ibérica se buscó brokers facilitadores franceses que buscaran o consiguieran colonos alemanes y flamencos claramente no católicos ¿por qué? porque para este momento ya existía una noción de que eran gentes cualificadas que ahora vamos a ver a partir de Word qué quería decir eso de gentes cualificadas bien pero ahora bien ¿qué pasaba en América? la situación que encontramos no era muy diferente los procesos de naturalización siempre tuvieron el criterio de la catolicidad sumamente marcado e incluso estaban signados también por una idea muy importante que era no sólo aquel extranjero que llegaba sino cualquier voy a usar el concepto entre comillas español es decir proveniente de los territorios de Castilla porque no podemos concluir a otros territorios incluso para la segunda mitad del siglo XVIII cuando ya habría un cruz una unificación o en tramados jurídicos más compartidos el criterio de la catolicidad seguía siendo preponderante esto lo vemos en determinadas instrucciones yo he recogido algunas para el caso de Buenos Aires de 1730 o incluso como el criterio de catolicidad sirvió para en 1873 para que una serie de presos por delitos menores y contrabando estamos hablando ingleses en las cárceles de Buenos Aires cuando dijeron no me voy a convertir al catolicismo el obispo de Buenos Aires le pidiera al virrey la automática liberación porque ya empezaron a conformar parte de la comunidad política y del cuerpo social y político de Buenos Aires ahora bien en América hay un caso sumamente singular ¿cómo entendemos a los sacerdotes y a los misioneros? ¿eran extranjeros? alguien diría sí porque no venían de España pero ¿qué tenía que ver que no vinieran de España si eran católicos? ¿qué tenía que ver si además podemos entender que podían provenir no sé de territorios sumamente vinculados a la familia de los Borbones en este momento voy a decir un caso de Parma por poner un caso o pongo en el momento de unión de las dos coronas ibéricas en 1630 un portugués en un territorio que no perteneciese al imperio portugués y sea el español ¿cómo lo entendemos? el punto nodal de transformación desde mi perspectiva va a estar en la expulsión de los jesuitas 1767 a partir de este momento para el caso porteño empezamos a documentar que empiezan a haber registros de quiénes son y empiezan en 1750 con los que ya llegaron en qué barcos quiénes son de dónde son qué orden secular o si tenían una orden religiosa regular o si son clero secular estaban por ende lo que empezamos a ver es que el problema de la expulsión de los jesuitas implicaba una nueva política de la monarquía respecto a unos sujetos que sin ser extranjeros incluso acorde a nuestra forma presentista es decir no eran del territorio venían de fuera podían ser leídos como comunidades extranjerizadas ¿a quién me estoy refiriendo? a las comunidades a las poblaciones indígenas originarias o amerinas ¿por qué esto es así? porque incluso a partir de la lógica de las dos repúblicas aquella república de indios y de españoles que conformaban o se articulaban en el territorio americano siempre hubo una lógica de diferenciación entre unas y otras y cómo los jesuitas habrían operado en una suerte de intermediación bien ¿por qué me interesa ahora hacer un breve paréntesis para comprender la obra de Bernardo Ward y de Campillo la obra de Bernardo Ward proyecto económico español para la monarquía española para comprender los problemas y subsanarlos que realmente sabemos que sobre todo la segunda parte relativa a América es un plagio de la obra inédita de Campillo nuevo sistema de gobierno económico para la América con los males y daños que la causa el que hoy tiene de los que participa copiezamente España y los remedios universales etcétera etcétera lo que me interesa comentarles es cómo hay una serie de nociones aquí que van a marcar las líneas de actuación a partir de estos momentos ¿por qué hablo de esto? porque contexto de publicación o recepción de estas obras y de expulsión de los jesuitas es el mismo décadas finales de la década de los 60 principios de la década de los 70 ¿qué cuestiones me interesan? Ward Campillo usó los dos nombres por esta idea del plagio dicen claramente cuando entraron los españoles en América el país estaba poblado aunque aquellos bárbaros siempre estaban en guerras continuas ahora más de 200 años que no hay entre ellos guerras de sustancia el país está poco hecho más que un desierto todos saben que incluso en el siglo XVIII América no era un desierto pero ¿cuál es la lógica de desierto? la lógica de desierto es la lógica de que estaba poblado por población no cualificada que era un territorio no productivo aquella lógica que utilizará el siglo XIX en toda América Latina podemos hablarlo desde Colombia por lo menos hasta Argentina con las campañas de conquista del desierto para disciplinar y asesinar a otras poblaciones siguiente punto el comercio citoliteral es el que vivifica el cuerpo político como la circulación de la sangre el cuerpo natural tercer punto el modo de tener extranjeros útiles no es abriendo la puerta a gente suelta y vagabunda si pensamos esto no es tan diferente a lo que dicen algunos gobiernos hoy en día por más que los contextos sean absolutamente diferentes claro sino que sino proponiendo las condiciones que hombres de circunstancias y acaudalados calidades y acaudalados hacen su conveniencia de traer aquí a su costa cierto número de familias último punto dos son los principales puntos a que en substancia se reduce el nuevo sistema económico de América primero hacer a los indios vasallos útiles segundo disponer que el consumo del nuevo mundo lo disfrute América bien en el contexto de expulsión de los jesuitas el gobernador de buenos aires o del río de la plata bucareli se hacía eco de una serie de palabras a propósito de las reducciones guaraníes y decía literalmente perdón quiero reducir la cita que obviamente hay que enseñarles religión pero que también a estos indios se les debe proporcionar aquellos beneficios y convivencias temporales que se adquieren por los medios de civilidad cultura y comercio para conseguir civilización perfectamente a estas gentes y que vivan acorde al concierto y policía deben aprender nuestro idioma claro alguno de ustedes puede decir no bueno en estos momentos Carlos III ya había expresado estas ideas de que solo se habla español incluso se empezó a prohibir el euskera pero no deja de ser sintomático que civilización civilidad cultura comercio en tanto que discusión como se usaba en la época idioma lenguaje estilo y religión sean las características para conformar formas ontológicas de lo que debe ser el ser en la monarquía española incluso en esta misma época a la hora de comprender cómo se debían manifestar nosotros diríamos hoy performativamente estos sujetos se decía les haré vestir a la española asistiéndolos y tratándolos de modo que conozcan la mejor de su suerte conservándolos aquí hasta imponerles como conviene y tenerlos proporcionados los medios para cazar los curas y tener otros estableciendo el nuevo gobierno por ende lo que vemos que enseñar el lenguaje y la fe de la civilización civilización en tanto que los agentes de la monarquía entendían como civilización se ordenaba en una determinada vestimenta española es decir había una performatividad de inclusión en la comunidad que era obviamente piensen ustedes absolutamente ficticia pero que permitía visibilizar lo que nosotros hoy denominaríamos política pública me interesa ahora únicamente para concluir el apartado de religión incluir un caso de cómo la religión también supuso motivo de exclusión en 1803 el virrey del pino ordenó una expulsión de ingleses angloamericanos estadounidenses estamos hablando portugueses y otros porque son perversos a la religión y en la orden se aludía a una carta de una persona anónima había enviado disculpen un señor de 69 años tres meses y 13 días de edad en la cual decía más o menos que se habían introducido gentes insolentes es decir gente no católica bellos mozos con las mujeres a las cuales pervertían por lo tanto empieza a haber un nuevo axioma aquí o un axioma claramente definido mujer débil hombre protestante como perverso este axioma es el que marca una forma de contener y una imagen de una suerte de representación de la mujer y de los cuerpos extranjeros ingleses principalmente a contener bien insisto voy rápido luego en los debates podemos profundizar todas estas cuestiones me interesa aludir ahora a los procesos de naturalización tradicionalmente hemos visto los procesos de avecinamiento de naturalización como los procesos según los cuales un extranjero dejaba de ser extranjero o se asentaba en la comunidad para ello el criterio como les decía ahora mismo de religión era uno de los principales y lo vimos para las monarquías españolas para las monarquías francesas ahora bien estuvo o hubo un proceso o un criterio normativo estandarizado que pudiera ser homologable a todos los territorios de la monarquía española y a todos los momentos del siglo XVIII obviamente esto nunca existió no existió por varios motivos primero la propia conformación la propia transformación gubernativa de un sistema de oficios pluripersonales o polisinodial a uno ministerial con su correlato de oficios unipersonales y de rango social intermedio y en segundo lugar y posiblemente más importante aún porque durante todo el antiguo régimen lo que primó fue la casuística ¿qué quiere decir? que lo que valió para un caso no quería decir que generara un precedente válido necesariamente para otro y esto lo vemos en todos los procedimientos que durante la guerra de sucesión el Consejo de Castilla la Cámara de Castilla perdón o la Cámara de Indias articuló para las naturalizaciones e incluso naturalizaciones de personas que de Cataluña querían llegar a tener un oficio en la Corona de Castilla bien en América pasó exactamente lo mismo incluso después de la cédula de 1716 a raíz de la Junta de Dependencia de Extranjeros que medianamente formaliza el proceso en América ocurrió básicamente lo mismo y me voy a centrar en un caso el caso del irlandés Tomás O'Gorman quien solicitó la naturaleza en el virreinato del río de la Plata en 1797 O'Gorman dice que él provenía de Irlanda que había pasado a Francia por causa de religión a servir a su majestad cristianísima como militar que luego había pasado a la isla de Francia esto es la actual isla Mauricio y que ahí había contraído matrimonio se había casado y que a raíz de un primo suyo Miguel de O'Gorman protomédico del rey en Buenos Aires quiere trasladarse ahí solicita carta de naturaleza para su esposa hijos futuros y los que ya tiene solicita también el reconocimiento de su grado militar francés y al mismo tiempo solicitaba que se le concedieran tierras en Paraguay para conformar un ingenio azucarero y de añil dado que era una tierra muy fértil que no estaba en producción es decir que acorde a la lógica de Campillo Bord era un desierto y que además él tenía el expertise quise haberse dedicado este rubro en la isla Mauricio al mismo tiempo acorde a que lo que implicaba era la lógica de poblar poblar en el sentido de habitar por gente válida que pusiera producción solicitaba licencia cito literal para introducir 600 negros por sus establecimientos lo que puede efectuar con tanta más facilidad que se haya con un navío propio para irlos a buscar a las costas de África además solicitaba trabajadores gremiales irlandeses y con ello que pudieran generar una suerte de proof valor al ingenio en Paraguay dos años después Miguel Cayetano Soler le escribía al marqués de Urquijo persona principal del gobierno de Carlos IV en ese momento la recomendación siempre dependiendo de que el rey estuviera bien concederla con lo cual nos está marcando un criterio último de gracia regia la naturaleza las tierras y el permiso de introducción de sujetos esclavizados también de irlandeses pero de irlandeses siempre que hubiera paz con Inglaterra pero siempre y cuando esos irlandeses no fueran artesanos ¿por qué? cito literal y aquí nos marca la idea de América que se tenía en la monarquía la América la debemos considerar como agricultura y minería no como artesana y fabricante hay una concepción que desde el gobierno se tiene de unos territorios unos sujetos y unas poblaciones que es lo que deben hacer claro lo que nos marca este caso claramente de naturalización es una persona que tiene una religión tiene una ascendencia tiene un capital y que le permite superar una ambivalencia pero que la propia ambivalencia nunca la va a superar ¿por qué? porque después sabemos que su esposa luego fue amante de Santiago Liniers uno de los franceses principales de los procesos de independencia y estuvo excluido por otros procesos de la comunidad política y social porteña caso singular no voy a entrar en el del naturalista Bonplan pero sí de José de Surrier y su Villac un francés nacido en Marsella que fue contratado por la monarquía española por ser un extranjero útil que diría Campillo o Bernardo Ward porque fue el que creó las demarcaciones fronterizas y las dibujó en planos que estuvo avecindado que cazó pero que tuvo que realizar un fuerte donativo para compensar su naturaleza francesa ante los sucesos revolucionarios franceses por esa amenaza 1793 una persona que llevaba 35 años perdón 25 años en ese momento en Buenos Aires con lo cual la incertidumbre de la extranjería incluso el avecinamiento o la naturalización nunca se superó o siempre hubo contingencias nuevas que reintrodujeron ese principio ¿por qué? porque la naturaleza misma del extranjero como sujeto que está pero que no pertenece no permite superarla como ese sujeto que trae el allá ¿por qué? un sujeto que lleva 25 años por el hecho de haber nacido en Marsella va a traer conexión con esa lejanía de Francia y va a traer la cercanía de Buenos Aires porque hay una lógica ambivalente de la comprensión del extranjero por último y perdón por ir muy rápido me voy a centrar en los casos de los censos ¿los censos por qué me interesan? porque los censos presentan un dispositivo de denominación diferenciación y clasificación de poblaciones que debían ser gobernadas en un contexto de gobierno de la población con toda la complejidad que es esto y de las malas definiciones que hemos hecho de esto ahora bien los censos por lo menos los porteños nunca rompieron con la lógica del padre de familia y de los dependientes a él como conformadores de la articulación de las cuadrillas por acorde a las cuales se debía reglamentar en los primeros censos de Buenos Aires de la década bueno los primeros fueron de 1720 y pico a propósito de la fundación de Montevideo pero en los primeros censos más sistemáticos que se inician en la década de 1770 las categorías eran nación estado que aludía al estado civil oficio o empleo y edad por nación aludía a la comunidad de nacimiento eso ya podemos ir nos prefiguraría una suerte de idea y ahí entonces tenemos también castellanos catalanes aragoneses montañeses napolitanos franceses portugueses etcétera pero también mulatos indios esclavos había una nación esclava claro la idea de nación no es la idea que nosotros manejamos de nación por ende esto también nos permite empezar a comprender una serie de categorías españoles por europeos y españoles criollos y claro uno diría esto es muy fácil de comprender español europeo el nacido en Europa español criollo el nacido en América ahora bien esto no a medida que avanzamos en los censos no es tan simple y lo vemos en la idea del censo del 94 hubo una modificación entre la noción de nación y de español porque se iban a conjuntar es decir la categoría es si es español la siguiente categoría es esclavo negro simulatos luego negro simulatos libres indios y mestizos ¿por qué me interesa esto? porque entonces empezamos a ver un don Fernando Arizaga español sortelo natural de Francia ¿cómo un español va a ser natural de Francia? Luis Cabán español natural de Francia españoles naturales de Génova españoles naturales de Estados Unidos la categoría de español que para nosotros articula un lenguaje claramente nacional empieza a ser la categoría de blanco con lo cual categoría jurídica y categoría epidérmica en los censos no digo que en todo el gobierno de la monarquía española en los censos de Buenos Aires pero también lo vemos en un correlato en los censos de Lima por lo menos para las poblaciones carcelarias y en los censos de Ciudad de México empieza a existir un correlato entre categoría epidérmica y categoría jurídica y esto es sumamente interesante porque esto es lo que va a posibilitar que franceses que estuvieron sumamente y hablo de Buenos Aires sumamente vulnerabilizados por las condiciones de la supuesta conspiración de esclavos de 1795 puedan perdurar conspiración de esclavos 1795 conspiración de franceses y esclavos según se dice en las carátulas judiciales de la época excelentemente estudiada este proceso por Lyman Johnson y por eso yo no voy a entrar en ello pero se habla siempre de apresamos a un Juan Barbarín que queremos mandarlo a la cárcel de Oruro Oruro en Bolivia cárcel que dependía de la antigua audiencia de Charcas y que pasó a depender de la audiencia de Buenos Aires en este momento y entonces ¿realmente hubo una conspiración francesa y de esclavos? No realmente lo que tenemos certeza es que hubo rumores y que la investigación llevada a cabo por Alzaga el posterior que luego se va a revelar contra la independencia o no no sabemos eso pero que se reveló en 1812 apresó a dos sujetos esclavos y luego una serie de sujetos franceses e italianos que estas mencionan cuando mencionan a Barbarin dicen que es un comerciante francés de 38 años que habría hablado con esclavos y que los habría recibido en su casa y que incluso habría sido afectuoso con estos esclavos por lo tanto lo que encontramos es que realmente hay una ruptura con un deber ser no se debe tener trato afectuoso o afectivo con la población esclavizada y esto implica por ende una ruptura de ese deber ser que debe ser castigada en un contexto de obvia paranoia miedo si queremos decirlo una ciudad indisciplinada como decía Lyman Johnson del Buenos Aires de la época para concluir lo que me interesa a mí es o lo que he querido plantearles en esta presentación un poco extensa disculpen es comprender como la ambivalencia de lo extranjero signada por la materialidad y la calidad de los cuerpos extranjeros siempre estuvo constitutivamente vinculada con la lógica de la comunidad sin comunidad no podría existir extranjero y este es un problema de enorme calado para pensar entonces esta superación de la lógica de la extranjería como inherente a la comunitaria un texto que me parece central para pensar lo extranjero hoy en día que es el de la frontera como método de Metsadre y Milsson en la página 111 citan un texto de Ryan biocapital se denomina el texto en el cual dice el extranjero vendría a ser digo yo o el extranjero no es cito literal la relación de una afuera con una adentro sino que es la historia de una afuera que se encuentra siempre ya adentro en el adentro hegemónico de una forma que hace en el interior que hace que el interior perdón sea incómodo dilatado pero sin transformarlo nunca en una afuera interna esto sencillamente esa idea de que lo extranjero es algo incómodo dilatado pero que nunca se transforma en una afuera interna es lo que he querido analizar y presentarles en esta charla muchas gracias muchísimas gracias al doctor Marcelo Luzzi por su maravillosa presentación no nos fue extensa profesor pegados a la pantalla escuchando sus palabras atentamente ahora podemos pasar a la ronda de preguntas o comentarios los dejo con la compañera Magali Sintron para que las vayas rescatando de la aplicación del chat que las pueden hacer o levantar la manito para que puedan intervenir directamente con el profesor Marcelo Luzzi Magali si vamos a comenzar la doctora María Carmen Baerga ha solicitado un turno para expresarse hay otra persona otro profesor que también y hay una pregunta y un comentario en el chat vamos a comenzar con la doctora María la profesora María bueno ya estamos en la tarde sí buenas tardes a todos y a todas Marcelo una presentación fascinante muy muy compleja no la ha procesado completamente me va a coger yo estoy lenta algún tiempito pero una serie de cosas que en realidad estimula mucho la reflexión pero te quería preguntar ese punto que tú haces sobre finales del siglo 18 cuando español se convierte en sinónimo de blanco verdad entonces esa lo que parecería desde el día de hoy pues una contradicción español natural de Francia pues realmente a lo que te está refiriendo es que es alguien de la comunidad y sobre todo la comunidad religiosa y los religiosos en mucho de este periodo pues era lo que atravesaba las distinciones que nosotros concebimos hoy como distinciones raciales pero dicho esto entonces quisiera que me comentaras como piensas tú lo siguiente la constitución de 1812 de Cádiz que tú mencionas se hace una distinción muy interesante entre ciudadanos y españoles entonces españoles son todos los que habitan el imperio las regiones del imperio sin embargo el concepto de ciudadanía excluye explícitamente a los descendientes africanos en cualquier grado entonces son españoles por un lado pero no son ciudadanos entonces ahí hay otro grado de complejidad porque están pero no pertenecen pero son considerados según la constitución españoles así que nada más quería preguntarte ¿qué piensas tú? ¿cómo pensarías tú estas distinciones? Muchas gracias a la profesora Maerga primero con el comentario primero acerca de si esa idea de español remite directamente a una idea de integración en una comunidad religiosa yo sinceramente no estaría tan de acuerdo o no lo tendría tan claro para ser más exacto ¿por qué lo digo? porque si me centro en lo que dicen los censos si pienso en en esa idea que va a expresar Cádiz de español como digámoslo así todo cuerpo que habita el imperio y ciudadano como sujeto de derecho de esos cuerpos que habitan el imperio que creo que la distinción de Cádiz es clara pero que incluso también alude a esa idea de quiénes son los ciudadanos españoles como aquellos solo que tienen derechos y lo digo porque los censos si los vemos de forma ciertamente entre comillas serial para el siglo para este momento del siglo XVIII van cambiando las categorías y las poblaciones que no son blancas no están en la categoría de español ¿y qué quiere decir esto? quiere decir que entonces esos no estaban es decir no eran cuerpos que habitaban el conjunto del imperio español no nadie lo negaba pero no estaban en la categoría de esa lógica de la comunidad que podría ser insisto la lógica de Cádiz en la distinción que usted hacía de la pregunta que me parece nodal constitución de Cádiz españoles ciudadanos hemos visto yo creo que con acierto esa idea y yo no la verdad que no me he querido centrar en los contextos Cádiz y post Cádiz simplemente he hecho una alusión pero el contexto de Cádiz y sobre todo lo que implica el post Cádiz para las repúblicas que quisieran establecer un régimen jurídico diferente pero que usaron ordenamientos jurídicos similares y voy a pensar única y exclusivamente aquí a partir de Buenos Aires no por nada sino porque es el caso que tengo ahora mismo en mente más fresco el criterio ahí hay una ruptura radical porque el criterio es el criterio de ciudadanía que Cádiz ahí no lo hace Cádiz resume o reduce perdón el criterio de ciudadanía únicamente a una serie de características podemos llamar blancos podemos llamar hijos de padres o madres españoles que estuvieran avecindados y obviamente como bien decía la profesora Varga excluye a las poblaciones no blancas o poblaciones pienso en poblaciones indígenas o en poblaciones afrodescendientes por ende yo no la verdad que no aportaría mucho más esa distinción clásica pero sí que me interesa aportar es al debate posterior en las repúblicas que se crearon y que que articularon el criterio y cuál fue el criterio para incluso nacionalizar a esos españoles en la doble definición de españoles ciudadanos y españoles de la constitución de Cádiz cuál fue el criterio en Buenos Aires el único criterio fue la defensa de la república y de la libertad la defensa de la independencia y de la libertad no hubo criterio más allá de una vinculación a un régimen político clara daba incluso el criterio religioso pasó a un segundo plano como tenemos reconocidos casos y que eso llevó a que algunos autores en la década del 20 hablen de la anarquía americana frente a la reconsideración de la aristocracia europea estoy pensando en Álvarez Thomas en unas cartas familiares fantásticas que tiene para la década de 1830 1824 creo que es esta carta perdón creo que ahí sí que hay una diferenciación con respecto a lo de Cádiz yo creo que lo que lo que planteaba la profesora Baerga es lo central hay una distinción tangible clara entre ciudadano y español que no que no que lo que yo no sé y ahí sigo por desconocimiento no sé luego cómo ese ordenamiento se articula por ejemplo pensando en Puerto Rico yo no lo he investigado y lo desconozco pero bueno algún trabajo he leído y más o menos entiendo que incluso sus trabajos están ahí pensados doctora Baerga usted desea reaccionar o comentar algo más sobre la respuesta del doctor Ruzzi no no muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ambos entonces pasamos con el doctor Mario Cáncer Sepúlveda que también ha solicitado un turno para expresarse adelante doctor Cáncer Sepúlveda su micrófono por favor sí que es profesor Mario Cáncer Marcelo ¿cómo está? mira en Puerto Rico en Puerto Rico los extranjeros fueron celebrados como 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 los grandes responsables del progreso material de Puerto Rico desde 1815 a mí me consta que el catolicismo era central para la admisión de de esta gente en el territorio en un momento de necesidad pero que también me consta que se excusaba el evangelismo cuando el extranjero evangélico estuviese asociado con un católico que entonces era como casi un compromiso de conversión futura y eso explica que en Puerto Rico hubiese también un conjunto de empresarios católicos digo de origen evangélico adjunto a la inmigración que estuvo vinculada a la de la real cédula de gracias en ese sentido es como si la cuestión de la propiedad y la experiencia empresarial fuese más importante o tan importante como la cuestión de la confesionalidad como si estuviéramos saliendo de la ciudad de Dios para entrar a la ciudad del capital a la ciudad moderna sin embargo los extranjeros fueron condenados intensamente como agentes disociadores en la década de 1860 en la llamada década de inquieta en Puerto Rico la pregunta es si tú has reflexionado sobre esa plasticidad de la extranjería aquí porque la gran discusión de la historiografía del siglo XIX es esa el papel protagónico que tuvieron para el desarrollo de Puerto Rico pero también el papel supersivo que tuvieron después en los momentos de confrontación entre puertorriqueños y peninsulares muchas gracias sí muchas gracias Mario mi investigación para relativa a algunas cuestiones de extranjeros en Puerto Rico es muy reciente y no me atrevería a aventurar más allá de algunas cuestiones que he mirado acerca de extranjeros como empresarios del trigo o en momentos de carestía pero más allá de eso no me atrevería a aventurarlo si me voy a otras latitudes en las que sí que he trabajado un poco más el siglo XIX en la cual el siglo XIX sí que ha tenido una visión sumamente como bien dices cambiante con respecto a los extranjeros porque hay una visión sumamente negativa del extranjero pero también hay una visión sumamente positiva es decir si uno piensa y pienso en el caso ahora mismo en el caso argentino del siglo XIX si uno piensa en la articulación de la constitución argentina hoy en día vigente con sus adendas y modificaciones que es de 1853 fue redactada por Juan Bautista Alberdi personaje histórico hoy en disputa que un año antes publicó un texto que tradicionalmente es las bases Alberdi es como si dijésemos la gran suerte de padre del liberalismo argentino conectado con esos otros liberales que se conocen o que tuvieron más correspondencia con algunos prominentes próceres caribeños estoy pensando en Sarmiento pero cuando vemos las bases de Alberdi lo que dice la máxima de las bases es gobernar es poblar pero claro poblar no es habitar poblar es habitar con gente cualificada y en ese punto hay unos extranjeros que son gente cualificada y hay unos extranjeros que son gente cualificada por su lugar de procedencia por su capital por su color de piel por su religión y habrá que y yo creo que aquí la cuestión de que tú olvidas de esa plasticidad hay que hacerla contingente a cada momento y entonces para comprender el momento del siglo XIX va a haber que ver en este caso la radicalidad del caso argentino en el cual uno de los artículos de la constitución federal dice literalmente el gobierno argentino se compromete a la inmigración de europeos claro estamos viendo que hay una idea y si leemos a Sarmiento dice no los maestros tienen que ser ingleses hay una lógica que subyace a esta a esto pero al mismo tiempo en el puerto de Buenos Aires se pone a los extranjeros que llegan en cuarentena entonces ¿cómo entendemos esta ambivalencia? ¿la entendemos desde mi perspectiva? sí solo sí desde eso es una condición fuertemente ambivalente pero que además requiere expresarla contingentemente acerca de el momento de en que estemos pensando no va a ser lo mismo esas categorías que valen para que esté dentro que esté que forme parte que lo queramos ya aquí en 1860 que en 1800 o que en 1820 o que en 1780 digo por incluso por esa aceleración del tiempo histórico que se vivió en esos momentos así que lamento no poder decirte mucho para el caso puertorriqueño porque no me atrevería a poder dar una opinión doctor cancerse pulvedad algo más que usted desea añadir o preguntar no simplemente un dato para marcelo quizá los extranjeros más detestados aquí por el lengojo oficial desde 1860 eran los estadounidenses y mira dónde estamos y sin embargo en la en la república dominicana uno de los grandes líderes inversionistas puertorriqueños estaba tentado a invitar a la inversión en la república dominicana a otros extranjeros que mucha gente estaba en Europa que hablan los judíos me refiero precisamente a Raúl de Metero a mí me parece que con el desarrollo del gran capital y la evolución del Caribe en una dirección bien particular esa plasticidad se multiplica y la noción extranjera se convierte en algo bastante incómodo pero muchas gracias por la nota eso lo conversamos después con un café claro que sí muchas gracias a ambos al doctor Luzzi y al doctor Cancel ahora ha solicitado un turno el doctor Marcial Ocasio director interino del departamento de historia del centro de investigaciones históricas adelante doctor Ocasio doctor Ocasio el micrófono por favor buenos días a todos y gracias a Marcelo por esta charla me parece muy fascinante llegué tarde pero gracias a la internet que la tiene conmigo no me debo hay un problema yo el tema me parece fascinante porque he trabajado algo de eso en el caso mexicano que conozco un poco más a mediados del siglo se intentan traer comunidades europeas para cambiar el color de piel de los mexicanos hasta qué punto la racialización que existe en muchos países latinoamericanos convirtiéndose en mestizos verdad o mulatos jugaba hasta donde tú conoces algún papel dentro de eso y la segunda parte sería hasta qué punto también el intento de la modernización que se lleva a cabo en América Latina que realmente habría que decir después de 1870 cuando entra la gran fortaleza de este concepto tiene que ver con la aceptación o de ciertos grupos de extranjeros como tú decías ahorita no de todos ¿verdad? franceses ingleses alemanes eran aceptados fácilmente pero otros no ese es el caso en cierto modo con México son las dos preguntas gracias sí yo creo que el proceso de racialización en el siglo XIX que no es lo que yo más me he dedicado es evidente en toda América Latina creo que aquí la profesora Baerga para el caso de Puerto Rico nos puede hablar mucho más y mejor su su libro me parece fantástico en ese punto hay un proceso de racialización muy bien estudiado por Mónica Quijada para el caso argentino y que incluso alude a como una suerte de uno de los textos de Mónica Quijada como de una idea de homogeneización de la nación y que se produce en una doble vertiente que por un lado es el proceso de invisibilización de categorías raciales en los censos voy a poner el ejemplo más más simple para que todos lo entendamos lo que estaba reivindicando el colectivo y le para los censos de Puerto Rico recientes es decir si no existe la categoría o no se visibiliza en los censos parece como que no existe a nivel oficial porque el censo es un instrumento estadístico para política pública no nos olvidamos de eso para gobernar la población y en ese sentido entonces si invisibilizo si elimino la categoría aquí no hay pero esa persona está ahí aquí no hay en la documentación oficial unido a ello tenemos también viene el proceso de convertir gran parte del trabajo afrodescendiente en trabajo doméstico y con la idea que implicó en el siglo XIX de una privacidad de la domesticidad que quiero decir hay una distinción que me parece importante entre algún momento del siglo XVIII y algún momento del siglo XIX quiero ser suficientemente ambiguo a propósito en la idea de la conformación de un espacio público-privado que no existía antes de ese algún momento de distinción entre el siglo XVIII y siglo XIX y eso implica esa privacidad en la cual por ende se invisibiliza es decir la comunidad pública no ve literalmente no ve porque además lo que sucede en una casa no es cuestión de la comunidad pública puede ser cuestión de un rumor y hace unas conferencias atrás en estos ciclos se debatió muy interesantemente a partir de la idea de rumor pero bueno sería otro el debate entonces me parece que sí en Colombia sé que también yo no lo he estudiado obviamente pero sé que también se produjo ese proceso de de racialización y de invisibilización de qué quiero decir en las zonas del caucho en el comercio y la producción de caucho de esa frontera Colombia-Perú tan relevante a finales del siglo XIX se utilizó el lenguaje jurídico los presidentes de la república utilizaron el lenguaje jurídico de esos territorios están desiertos la lógica del desierto no dijeron están desiertos no están habitados pero es la remite a la misma lógica y eso nos lleva por ende a la idea de modernización hay unos sujetos capaces de la modernización y hay otros sujetos incapaces a la modernización claro esto que es muy fácil decirlo así es mucho más difícil ponerlo en un papel a partir de la empírica corroboración documental y con esto no estoy haciendo un alegato del positivismo sino que bueno tenemos los historiadores desde mi perspectiva así que por lo menos buscar una suerte de sustento epistémico a nuestras aseveraciones eso es lo que estoy diciendo sin más ni menos y eso es lo que me parece más complicado no es que no se haya hecho no es que no se esté haciendo pero es más complicado no sé si contesto un poco a la consulta si muy bien alguna reacción suya doctor Ocasio o podemos proseguir si pueden proseguir está muy bien muchas gracias muy bien antes de continuar quiero mencionar la 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 doctora Miriam Lugo editora del centro señala en el chat hay un artículo que aporta el tema de la ciudadanía en España para el siglo XIX es el de José Antonio Piqueras Arenas el nacimiento de la ciudadanía en el mundo hispánico salió publicado en la revista Opsi del centro de investigación histórica número 24 2016 2017 páginas 40 a la 71 está el enlace puesto en el chat y está publicada en el portal de revistas de la universidad de Puerto Rico a esto le añade la doctora María del Carmen Baerga que también el trabajo de Jennifer Wolf que aparece en ese mismo número es muy pertinente a esta discusión entonces vamos a la pregunta que formuló en el chat de Carmen Julia Rodríguez que es estudiante doctoral del centro de estudios avanzados de Puerto Rico del Caribe ella primero hace un comentario y luego viene la pregunta leo de mirar al extranjero es decir al otro como un huésped honrando así su sacralidad un portador de la chispa divina terminamos mirándolo como un germen es decir un ente orgánico que entre nosotros pero no de nosotros me parece a mí que en algún momento dejamos de ver al otro como un ser humano y empezamos a verlo como un recurso humano pregunta ¿qué papel jugó la transición de comunidades tribales a sociedades imperiales en este cambio? Agradezco las referencias a los dos artículos tanto el de Piqueras como el de Wolf que conocía y sobre todo el de Wolf consulté para esta charla me parece que es un texto sumamente documentado que aborda bien el problema de esas diferencias de la naturaleza las dos calidades de la naturaleza y de la la diferencia con la vecindad y que se centra en un problema sumamente específico de algo que no nos olvidemos que es un genovés y con esto ¿qué quiero decir? ¿qué lugar ocupaba Génova en la monarquía española de 1600 en la cual un genovés era el jefe de las armadas de Felipe III entonces creo que ese punto sí que no habría que olvidarlo para comprender cómo hay permisividades o no permisividades acerca de la pregunta de Carmen Julia yo tendría una pregunta para intentar responder el tránsito de comunidades tribales a sociedades imperiales nos estamos refiriendo a algún periodo específico alguna situación específica a una idea general es para intentar pensar la respuesta Carmen Julia si usted está en línea que no que sí por favor seme su micrófono a ver cómo puede hacer dar un poco más de información al doctor Luzzi para que pueda contestar su pregunta primero que nada muchas gracias profesor Luzzi por una charla que nos va a dejar pensando a todos por mucho tiempo fue sumamente iluminadora y comprensiva quizás estudiando la antigüedad cuando los imperios griegos y romanos se adentraban en otras regiones y conquistaban ellos llevaban su cultura con ellos y de hecho entendían las cosas extrañas que veían a través de los ojos de esa cultura algo parecido me parece a mí también sucede cuando los europeos se embarcan en estas aventuras de conquista en lo que ahora conocemos como las Américas me parece a mí que es un enfrentamiento entre sociedades tribales sociedades que se fundamentan en el consenso en la comunión y sociedades imperiales sociedades que van a conquistar al otro y me gustaría oír su comentario sobre esa percepción aclaro una cuestión que sería más una una absoluta opinión no una cuestión reflexionada o investigada porque le confieso no no ha sido este no ha sido el caso yo no sé si si podríamos tener tan claro que siempre las sociedades de la antigüedad vieron al otro por más que el otro tenga múltiples definiciones y sabemos que la idea de Bárbaro era una cosa absolutamente diferente a la actualidad vieron al otro o vieron a través del otro y estoy pensando en un trabajo de François que se denomina el espejo de Herodoto la representación del otro en la antigüedad creo que se llama algo así y me parece sumamente central para comprender la invención de la idea de historia y de cómo los griegos cuando inventaron la historia e incluso pensamos en Alejandro Magno articulan siempre una idea de lo griego vis a vis a un otro y probablemente no sea un tipo de acuerdo con un insisto son absolutas conjeturas aclaro probablemente no sea un símil con la imagen que tenemos de la sociedad imperial propia de los procesos de conquista y colonización de América o de los imperios decimonónicos en África que son precedentes al siglo XIX en muchos casos pero con mayor radicalidad en el siglo XIX entonces no creo que se me veía difícil si le digo honestamente ver una posibilidad de transición entre un momento idílico y un momento imperial como como negativo y con esto no quiero decir que lo imperial no sea negativo me parece que es bastante más o sería bastante más pertinente para pensar la extranjería desde las nociones yo utilizo la ambivalencia porque me interesa más y eso quiere decir o no quiere decir necesariamente que sea un simple recurso ¿por qué digo esto? porque usted lo planteó me parece que muy bien hay una idea de un huésped que es alguien que debe ser recibida una idea de un recurso si queremos hablábamos antes de la época de expansión del capital y entonces ahí la idea de recurso mercancía quedaría mucho más nítidamente plasmada ahora bien si vemos al extranjero como un ser sumamente ambivalente vamos a ver que también va a poder disputar a esa comunidad hegemónica sea imperial o no imperial va a poder contestar y va a poder resistir y eso es algo que muchas veces yo no lo he planteado en esta charla en otros lugares sí pero eso es algo que muchas veces omitimos es decir el extranjero es sólo un cuerpo sujeto paciente ya no digo si tiene agencia obviamente la tiene pero es sólo un sujeto paciente bueno si yo estoy hablando de una revuelta de franceses o supuesta conspiración es que claramente no lo era y digo pensando en 1795 en Buenos Aires claramente no lo era entonces si nosotros pensamos ya sé que es absolutamente diferente en la actualidad en el movimiento de los sin papeles no son sujetos pacientes claro pero que además reivindican algo que para nosotros es negativo y esto es algo que creo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos eso hay una norma que impide al extranjero ser pero que muchos de los extranjeros que migran quieren esa norma para hacer ¿qué quiero decir? hay una ley que dice que el que viene de fuera no es europeo por poner el caso de la migración a Europa pero muchos de los inmigrantes de Europa dicen perdón pero yo quiero esa ley porque me protege claro eso ya nos está hablando de una ambivalencia que nosotros no podemos omitir pongo el ejemplo actual porque me parece mucho más clarificador si lo pensamos para el siglo XVIII no digo que ocurra lo mismo pero tendremos que buscar esos mecanismos de ambivalencia y eso es lo que no sé si e insisto mi respuesta es mucho más especulativa la que le he dado Carmen disculpe pero no sé si podría hablar de un tránsito así entre comunidad tribal y sociedad imperial Carmen Julia usted desea reaccionar respondió a mi pregunta y mucho más porque yo tenía otras preguntas en mi mente que no me atrevía a expresar en el chat y una vez más agradezco a todos su paciencia conmigo es que estos son temas que me apasionan y mi trasfondo es literatura no es historia así que vengo aquí a aprender pero ciertamente la última parte que usted dijo de que el extranjero aspira a convertirse en ese miembro de la comunidad y ejercer ese mismo poder eso nos ilumina mucho sobre los procesos que vivimos en el pasado y que vivimos en el presente y mi último comentario es ustedes no están cansados de oírlo porque soy más o menos nueva entre ustedes pero en mi comunidad se hartan de que cite la misma cita y es Genófanos de Colofón que decía que si el caballo el león y la vaca tuvieran manos y pudieran pintar pintarían a los dioses a su imagen y semejanza o sea lo que estamos bregando aquí es un proceso sumamente humano no soy pero quiero ser para tener el poder para hacer lo mismo que me han hecho a mí muchas gracias no gracias a usted gracias a usted muchas gracias a a el doctor Luzzi y a Carmen Julián Rodríguez eh un segundito no quedan preguntas en el chat pero pregunto si hay alguien que desee que este es el momento final entonces si alguien más desea comentar o preguntar algo directamente eh es el momento si no pues daremos fin a la sección eh nada lo que quiero es agradecer eh en primer lugar al doctor Marcelo Luzzi por eh su presentación y por todas las eh comentarios respuestas que dio a las preguntas que formularon eh las personas que asistieron verdad y que participaron tanto en el chat como en el eh formato directo verdad a través de micrófono eh y eh pues nada vamos por finalizada ahora sí esta sección y eh paso la palabra a mi compañero José Camaño Muchísimas gracias al profesor Marcelo Luzzi en primer lugar por haber aceptado la invitación a participar del octavo ciclo eh de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas en segundo lugar a todos los que han asistido a esta actividad y han participado eh activamente y este de nuevo muchísimas gracias a todos los que han hecho posible siempre estos ciclos de charlas eh del Centro de Investigaciones Históricas en el contexto de su 75 aniversario de fundación no nos queremos despedir el personal del CIH sin antes a nombre del doctor Marcelo Ocasio que está aquí con nosotros director del Departamento de Historia y director interino del Centro de Investigaciones Históricas a él muchísimas gracias por el constante apoyo que le han brindado a todo el quehacer ¿verdad? constante de tanto el Departamento de Historia como del Centro de Investigaciones Históricas no sé si el profesor Ocasio quiere decir algo antes de despedirnos Sí, perdone nada más agradecer al doctor Luzzi su presentación y a todos los que han participado y darle a ustedes siempre mi felicitación porque estas charlas son algo importante para la Universidad de Puerto Rico y para el Departamento de Historia Ha sido un gusto y un placer nuevamente estar con todos ustedes así que nos vemos en la próxima ocasión muy buenas tardes a todos y a todas y a todos los que nos vemos en la próxima ocasión y a todos los que nos vemos